¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que ayer fui a buscarte, no te hallé Te llevas los cueros, el quinto y el treclín Y por tu culpa sufren y vuelven ver ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Fui a buscarte a Casa de Merced A Casa de Lola, Jacinto y Esther A Casa de Mesa y André A Casa de Mesa y André A Asuna y André A Casa de Mesa y André A Casa de Mesa y André ¡Gracias! 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 ¡Gracias!